Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Roblox, estamos en Epic Minigames con Crystal y con Grejo Hola Hola Y hoy vamos a hacer, oh, 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 Grejo Grejo no me gusta El que tanto nos gusta, a ver si Vamos a decir que teams hemos jugado a uno Primero de todo chicos, ya sabéis que el fin de semana es muy probable que haga directito de Roblox también Pero tenéis que petar a like todos los vídeos, en el de ayer vais por 700, no está mal Pero hay que llegar a 1000, rojo Hay que llegar a 1000 por vídeo, así que petarlo, petarlo, petarlo a tope, llegad a 1000 en cada vídeo El de ayer entráis y le dais también like, que va por 700 Ya la estás liando No puede ser tío, en serio Pues eso, petarlo y hacemos el directo seguro, vale Y, 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 tenéis que petar también los de la serie de Valcraft, no solamente de Roblox y ya está La de Valcraft también hay que petarlo, vale que ir para allá Vale, parece que se han organizado mínimamente hasta que se vuelvan locos No, hasta que aquel la lie, porque aquel es el que la está liando Pero como hay gente que puede empujar una pelota y empujar a la gente Cuidado, no, no empujáis mano, empujáis mano, empujáis mano Mira, yo voy a dejar a este hombre porque pone nivel experto, ¿sabes? Entonces es que, no hago nada y que lo haga, eh, tío Aquí, ya he pasado Venga, venga, que empujamos No he pasado, no, o sea Hay que tirar la palla, tíos No sé ¡Grejo va a perder! Hombre, lo sé porque estoy en la meta, estoy en la meta y no sé lo que le pasa ¿Estás en la meta aún? ¿What? Vale, a ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado Hay alguien que coge la pelota y la tira, tío ¡No, no, no, no! A ver, no, 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 ahora empujo pa'ca y empuja tú pa'lante No, que aquí ya se quedé atascado, me pasó una vez Vaya, ahora Perfecto, perfecto, perfecto Pa'lante, la tengo de pleno ¡Vamos! La tengo de pleno ¡Grejo, vamos a llegar! ¡Grejo, vamos a llegar! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Fue la línea! ¡Es que no puede ser, tío! ¿Por qué no pasamos? ¡Ya estamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buen trabajo, choca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que no puede ser! ¿Y el cocodrilo, este? ¡Qué cocodrilo! ¡Sí, una mascota, toda guapa! ¡Qué miedo! ¡Míralo, parece mi mascota ahora! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Mira, el cocodrilo! ¡Estos guapos, chaval! Se parece el dragón de comodo, ¿no? ¡Vale, este sí está mejor! ¡Sí! ¡Grejo, es verdad, eh! Lo que ha dicho Crystal ¿Es mi dragón de comodo de Roblox o qué? ¡Hombre! ¿De Roblox? De... Eso, de la serie, ¿no? ¡Claro, claro! Es mi dragón de comodo de Valkrash Pero en Roblox me refiero ¡Ahí está, ahí está! Ahora me falta el Weaver, ¿no? Me falta el Weaver ¡Hostia, eso va a ser más complicado! ¡A ver, a ver! Me molaría que fuera más rápido el Weaver Pero bueno, está muy guapo De hecho, hay otro más grande todavía Que puede volar más rápido Pero bueno, volvemos a Roblox A ver A ver, para acá, para acá A mí me ha gustado este Porque ayer justo en el directo ¿Te acuerdas lo que te pasó? Que te moriste en el último Cuando faltaba un segundo en el último ¡Ay! Vale De hecho, Grejo me hice un... Lo del camión aquello Que salen las señales arriba Que nos ponemos delante del todo ¡Pero el tren! Eso, el tren Pues lo hice ahí en tu honor, eh Digo, venga A ver, a honor de Grejo Alante del todo Escucha ¡Hombre! Es difícil, en verdad, eh Pero es que... Sí, sí, sí Porque es como si te pones aquí Es que aquí no los ves Lo que pasa es, claro O sea, de aquí Te pasé un poco de sangre, Saiyan Y ahora los dos ahí ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Grejo! ¡De lo que te has ido, loco! ¡Chaval, que vea! ¡No! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Ostras! ¿Qué dices, loco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dia! Vale, vale, vale ¡Grejo! ¡Oh, chaval! Chaval, te he ido al límite Yo he ido al límite ¡No! Creo que el límite te ha comido, eh Me ha cogido la puntita ¡Eh! ¿Y yo no? ¡Ay! ¡No, he muerto! ¡Ya está! ¡Has pillado, has pillado! ¡He ganado con el experto! ¡Choca, colega! ¡He muerto el último también! ¿Y esta mujer cómo va a vestir, chaval? ¿Qué dice? ¡Ostras! Lo mismo que te pasó a ti Por recordarlo, nada más, ¿sabes? El karma ¡Claro! Sí Es que ha hecho lo mismo ¡Eso no lo va a vestir, el karma! ¡Grejo ha hecho lo mismo, chaval! Ha hecho lo mismo Y ha muerto ahí igual ¿Por qué? Eso es el karma ¿Adelante? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dice esto? ¿Es así? No sé qué, qué Mira, Energeti, Lía Sí, mi camiseta, Energeti Lía Un saludito enorme Tiene mi camiseta ¡Madre mía! Por cierto Voy a mandar un saludo también a Spacey ¿Vale? Porque había entrado El pobre chaval Había entrado En la de antes Pero como no habíamos podido entrar los tres He tenido que salir Spacey estaba Y ahora no está por eso Porque he tenido que salir Así que Spacey, lo siento Y un saludito enorme Que podías haber estado en el vídeo Y no ha podido ser ¡No! Yo no sé ni dónde estoy Vale, ya me he visto Vale, alguien acaba de salvar mi cabeza Al explotar cristal Mira, no ha explotado de milagro ¡Uh! ¡Uh! Yo muerto, yo muerto Yo muerto, lo digo, lo muerto ¿Lo digo lo muerto? ¿Muerto lo dice? Lo digo lo muerto Pues no he dicho otra cosa, ¿eh? ¡Ay! Que lo muerto lo dice ¡Me borro! ¡Hombre! ¡Que me siguen las cosas! ¿Tú sabes que si un muerto lo dice Lo dice el muerto Pero el muerto no lo dice Porque el que lo dice está muerto? ¡Ostras! Pues puede ser, puede ser Yo nunca había caído en esa deducción, ¿sabes? Es que claro, es algo así tan sencillo Que dices tú, oye, no ha caído Vale, vale, vale Tiri Tiri Titi Sin moverme No, no, muy bien, sí, muy bien Sin moverme Vale, tampoco me voy a tirar trampolín Que lo más divertido que puedo hacer ahora mismo ¡Ah, mira, aquí estás, Levi! Y justo cuando he dicho que eres como un hombre Si no, 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 hemos muerto ¡Ahí! Vale, tres, cinco segundos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Bien! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh! A tope, ¿eh? Ya ve Mira, 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 mi dragón de cómoda La boca esa no me gusta Pero estate quieto, dragóncín ¡Ay! Que me quiero subir Así ¡Ahí, ahí! ¡Qué guapo! La cara que tiene es que lo estás escachurrando demasiado ¡Uy, este me encanta! ¡Ostras! Sí, 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 sí Está la carrera Es que siempre sobrevivo y llego la primera ¿Sabes lo que pasa? Que aquí creo, si no me equivoco Bueno, bueno, bueno Que nos podemos empujar Creo, ¿eh? No lo sé A lo mejor me quiero No sé, como siempre he ido la primera No tengo ni idea Yo aquí es que me pillo por girar, tío Me pillo por girar Aquí, aquí, aquí Sí, nos podemos empujar Sí, 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 sí Creo que sí, ¿eh? O al menos con un hombre, sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ya! Aquí, vale, primera Venga No nos empujamos, creo, entonces ¡Ay, qué he saltado! El hombre cuadrado Y el cuerpo cuadrado, sí El cocodrulo lo va a comido Mira, 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 mira Primero, primero, primero Lo que pasa es Yo veo el tiburón Me ha empujado Alguien me ha empujado Ya, y a mí ¿Sí? Pues puede que a Cristal lo haya dado yo sin querer Mira, otra vez El experto este ¡Corre, corre, 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 corre! Nunca me he pasado esto, creo, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡Llegamos! ¡Corre! ¡He llegado! ¡He llegado! Tenía la boca del tiburón Laviendome la colita El rabillo El diente, ¿no? Te ha cogido el diente Sí, me estaba rascando Digo, tú, que ya pica Eso pica, ¿sabes? Madre mía, victoria 126 Yo nunca he visto el tiburón, ¿eh? Pero nunca Y tampoco me da por mirar para atrás Por si acaso Yo es que miré Mira, este es vuestro favorito Ayer me quedé Creo que fue ayer o antes Ayer me quedé en el último Salté y ganaba, ¿eh? Pues salté y me caí ¿Cómo que no me lo creen y yo? O sea A Cristal le gusta dejarme siempre de mentiroso Así que ni caso Ah, claro Pues me quedé casi arriba, tío Era un salto y ganar Pues fue el salto y caerme O sea, fue Todo lo contrario Es una porquería Este juego Andale, hombre No, este juego mola Si lo sabes hacer, mola Pero no me empujéis, chicos ¿Pero qué es eso? Me están empujando hasta el rato ¡No! Me tiraron Me tiraron, güey ¡Me tiraron, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡He ganado! ¡He ganado! Venga, ya, lo caso Me lo he hecho A la primera me lo he hecho ¡Me lo he hecho! Me lo he hecho ¿Dónde están esos hacks? Me lo he hecho No, no, no Hay que saltar calmadamente Ah, no me digas Sí, calmadamente No lo sabía Calmadamente A ver, os voy a espetear ¿Quién pilla primero? No me espeteé porque Porque, vamos Me cago en los misiles esto, tío Crystal está en uno Vale, Grejo va bien Grejo lo pilla Mira, aquí viene de frente Ahí está No, pero Ahora tengo que aparecer Esto lo veo Cuando te choca Cuando te choca Pero tú me choca la cabeza ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos ahora Ahora hay que cambiar de expertos ¿Sabes? Cuando es la primera vez Que se lo pasa Después de 500 veces No, no Porque ayer estuve a punto Y hoy he hecho la táctica de ayer Y me ha salido Ya, claro Realmente tienes que pillarlo De centro a centro ¿Eh? Es muy difícil Dos lo habéis conseguido O sea, yo ahora En el vídeo se ve He saltado bien Me lo he pasado bien Haciéndolo bien Y por lo que yo creo Que es saltar Desde el propio centro Y a los que te vienen Es fácil de decir Y difícil de hacer Es la primera vez Que me lo paso Vale, guacoblog Pero creo que Si paso otra vez Me lo podría pasar ya, ¿eh? Pues yo no Vale, aquí tenemos que atizar A los bloques Y el equipo Sí, como si fueran los topos ¿Verdad? Sí Mira qué bonito esto Soy azul Sola Eres azul Sola Y si rojo y grejo es No Eres azul también Un rojo acaba de saltar A mi equipo Pues hemos perdido Te lo juro Está aquí Pues hemos perdido Entonces, lo saben, ¿no? ¿Por qué ha venido? Ha perdido el equipo rojo Entonces Porque no está aquí Para romper mazos Estamos todos en los mismos mazos Chicos Dividirse Nosotros nos estamos dividiendo Pues más o menos Como podemos Vale, vale Tengo que darle un poco de volumen Porque he quitado el volumen Vale Yo también No se escucha nada Tengo que quitar ese volumen Y dar el otro Ahora le doy en el de este Pero el rojo viene Tirando lo nuestro Está petando del equipo contrario Es increíble ¿Cómo llevas tú, grejo? ¿Grejo? Lo hemos perdido A grejo lo perdemos en batalla Vale, a ver Pero está No lo sé, no lo sé No lo sé No está en mi team Ni en el tuyo Lo habrá echado seguro Ah, vale Como siempre A grejo siempre lo echa O sea, tiene algo el juego Con grejo Que no es nada normal A lo mejor se le ha caído La conexión o algo Pues no lo sé Pero eso ha sido todo de repente Ya El blue Hemos ganado 104, 96 Pues tampoco la diferencia Ha sido muy grande Tampoco ha sido muy grande Correcto Se le ha caído la conexión a grejo Chicos En pleno vídeo Vale Ahora se oyen sonidos Quito la musiquita del gris La quito de aquí Y me subo la otra Ah, vale, vale Es que hay mapas que no tienen Este icono Para quitar la música Con lo cual la tengo que quitar de arriba Vale En el que nunca he ganado tampoco Ah, aquí yo sí gané una vez Pero la otra vez no me acordaba En el que nunca he ganado No, es que claro No me acordé que salía el de abajo Sé hacerlo Pero no me acordé el de abajo Vale, ¿dónde estoy? Aquí Aquí, estás oído Vale, a ver En teoría empieza en 4 segundos Sí A la que se mueva uno Hay que cubrirse de esos ¿Dónde estoy? Vale Se mueve ese... Aquí Aquí ¡Pah! Vale, da tiempo de sobra, eh Te lo digo Ahora es cuando nos matan Aquí está Vale Es problemas técnicos de Grejo Sí Problemas técnicos de la luz, eh ¿De la luz? ¿Se está ahí de la luz? Sí, sí, sí A meter en el mismo sitio No sé si te podrán meter en la misma party Que nosotros ya, eh Está lleno No pasa nada Yo espero ahí ¡Abajo, abajo, abajo! Yo voy a pestear Hay un truco Me han dicho Que hay para pestear cuando no puedes entrar ¿Ah, sí? No, no se lo creáis Ay, hombre Vamos a ir aquí a pestear Hombre, te imaginas Molaría Hombre, me molaría Pues sí Se ha muerto esa pobre chica Pues mira que en verdad es fácil, eh Y no lo descubrimos como iba el primer día No, sí que lo descubrimos Mira, se puede saltar Lo que pasa es que el de abajo Ya, pero lo descubrimos al morir ¿Qué pasa aquí? Que me voy para adelante, eh No, sí, he ganado una vez en este juego Lo que la otra vez no me acuerdo ¡Cuidado! ¡Wow! Me ha ido de poco Me ha ido de poco, chaval ¿En cuál estoy jugando? Es como... Te iba a decir Tuercas, ¿vale? Y se echan todas para adelante menos una Y te tienes que meter en el hueco De la que no se echa para adelante Vale, ya sé cuál es Son como unas... Gris y amarillo Ah, no son unas cosas que salen de los laterales Sí, 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 sí Y hay unas cosas en medio que te protegen de esa cosa Correcto, eso es Vale, esa cuál es, esa cuál es Sí, pues ese Yo también había muerto en el primero, eh Hasta que no supe cómo era Y en el segundo no caí que salían de abajo también Sí Cosa que hoy sí lo hemos superado Tú intenta conectarte, Grisco, por la parte Y en algún momento quizá te deje porque salga alguien No, sí, sí, sí Yo estoy intentando, estoy intentando Mira Tú déjalo encargando y ya está Aquí imagino que habrá gente ahora así Esta chica tiene colita como tú ¿Tiene colita? Sí ¡Ale! ¡Yuhu! ¡Yuhu! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, ahora se me caerá el de adelante, verás, eh Una, dos, sí El de adelante ya ¡Oh! Pues justo, el de adelante Voy a morir Ostras Pero porque no muera No muera Se está cayendo la isla a trozos y al final nos va a pecar ¡Yar! Me he metido justo en el que se caía, tío ¡Madre mía! ¿El título que ha sido Among Us? Sí ¡Ay! ¿Qué? ¿Has muerto? Me he distraído, sí ¡Vangar! Ah, el tío va a espetear, pero has muerto No, no, es que me he distraído ¡Vámonos al tobogán! ¡Vámonos al tobogán! ¡Vámonos al tobogán! ¡Tirarí! Lo que ha pasado es que me he distraído directamente Y he ido al que ya estaba caído, ¿sabes? Ha sido al que estaba caído Yo me he ido justo al que se empezaba a caer Y digo, vale, GG ¡A tope! ¡Oh! ¿Qué? Que no, que no, que he saltado del tobogán Pero que... Ay, mira, por esta cuerda nunca he subido Ah, que estás en el tobogán Vale, vale, que voy Claro, te he dicho Vamos a tirarnos del tobogán Ahí, tres segundos quedan ¡Yujú! A ver hasta dónde llego ¡Pam! Vale, quédate ahí, quédate ahí Hasta el infinito más allá A ver si llego yo, ¿vale? Aquí he llegado, ¿vale? Te voy a poner mirándote Aquí... Tienes siete segundos No sé si te va a dar tiempo Sí, 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 sí Cinco, no sé yo, ¿eh? Porque ahora se elige mapa Y luego te lleva ¡Waaah! Te he ganado, te he ganado Te he ganado, te he ganado Vale, ¿aquí qué había que hacer? ¿Saltar las luces o qué? Sí Quedarte en la oscuridad, digamos Hay que quedarte todo el rato en la oscuridad Y saltar, saltar, saltar Saltando sin parar Que tú moriste y yo Yo de milagro no sé Yo empecé saltando Y gané Vale, hay que quedarse Entonces con las luces, ¿no? Parece Un chote Sí, pone Stay in the dark Que te mantengas en la oscuridad Vale, en la oscuridad ¡Opa! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Oya! Es que yo no sé exactamente Cuando llega a la oscuridad Pero si está todo el rato igual ¡Ole! ¿Esto no va por vida? Es decir, un toque y mueres Eh, no lo sé El otro día creo que me dio Como un poquito Pero no tengo ni idea, la verdad Te dio un poquito ¿Y te gustó? No Eh, perdona ¿Me voy a dos dedos solos o qué? No, hombre Me mola que haya espectadores Ah, vale, vale, vale No tengo secretos Ni para eso ¡Uf! Es sencillo Vale, vale, vale Ahora que lo sabemos Claro, cuando no lo sabemos Morimos, ¿sabes? Yo es que el primer día no sé Ah, es como el de los misiles Ahora vas de... Ahora vas de... Pero pues ahora si vuelve a salir Me lo volvería a hacer seguro A no ser que alguien empuje Vale, yo estoy moviéndome Vas que saltar recto Es que si salto recto Es que voy a morir Yo es que estoy quieta Solo salto Hostia, que... Pero te voy a gruesarte, eh Si tenéis problemas de epilepsia Os habéis jodido de seguro Ya está Y hemos ganado solo cuatro Vale, perfecto Sí Hemos ganado cuatro Porque si hubiera ganado uno más Hubiera ganado cinco ¡Ay, mira! ¡Lolchan! ¡Gamer tiene mi camiseta! Mira, hay un po... Oye, ¿y si lo rompo la hucha? ¿Salen las monedas? Pobrecita Oh, quizás sí Vale, hay que coger los orbes Ay, eso no me gusta A mí sí Eso está bueno Eso está rico ¡Este no me gusta! En las nubes Sube, sube Hasta las nubes Tienes nueve victorias Más que yo ¡Nube! ¡Ostras! ¡Mare mía! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué salto! Que estoy a punto de llegar a 140 Que es el top De los de la partida esta O algo me parecía Me estás contando ¿Y tú? Rojo ¿Qué dice ella? Sí ¿Pero dónde están los hacks? ¿Qué hack? ¿Dónde están esos hacks? Que llegáis tan harto ¡Hombre! Hay que saltar hasta las nubes Y yo ¡Ahí! ¡No me habéis dejado! Ya tú sabes, papi Toma, ese lo he cogido yo No estoy cogiendo esta vez ni uno, ¿sabes? Ese lo he cogido yo, te lo digo ¡Ay, me lo quitan! ¡Este! Me está quitando todo lo que intento coger Vale Primero, ¿qué cojo yo? ¡Otro! Segundo Vale, cuando empiezo ya no paro, ¿eh? Soy una máquina de empezar y no parar No sé, a mí este se me da horrible ¡Otro! ¿He cogido dos a la vez? Puede ser, que te hayan salido muy juntos y he hecho un plup-plup Lo acaso es que se vuelve en máquina, dice, ¿no? No tengo el sonido ¿El qué? ¿El qué? ¿El que vuelve es una máquina de matar? No, no, de coger orbes del cielo ¡Ah! De coger orbes, de hecho, de matar y sé que me pongo unos varos, ¿sabes? ¡Ahí! Pero a coger, a coger orbes ¡Ah! Chicos, coger los argentinos que no lo tomen por donde no es ¡Hombre! Cristal, eres muy mala Que sí, que sí, que esto no se me da a mí bien ¡Uy! Pensaba que iba a coger orbes Toma, pues he ganado ¿Cómo ganaron? 21 a 15 ¡Joder! Pero si esto en verdad... Es que os anticipé a todos Bueno, lo habéis hecho bien Mira, afuera está el panel donde están todos los de... No sé si son todos los de esta partida Hombre, en general no creo que sea A ver... 208 Level 208 High Level Player Vale Sí, seguramente que es como Natural Disaster Que los que están en la partida... No, son los niveles Son los niveles de abajo Que te pone 3 para el siguiente nivel Pues hay mucho vicio ahí, ¿eh? No sé Vale, fácil, fácil, fácil Vale, es este Lo pongo así Chicos, está aquí Hay que seguir esto, ¿vale? Hay que seguir esto Aquí Dale, dale, dale ahí Vale, va por aquí Se va por aquí Muy fácil ¡Qué lento, tío! ¿En serio? Yo para ser lo más difícil Muevo esto al nivel... Contrario, ¿no? O sea, si esto va para allá Tú va a hacer así, ¿no? Sí Pues tú eres, vamos Aquí se vale Pues ya está, tío Que se cae el cocodrilo, tío Pobrecito Pobrecito Hay uno con un casco de robot ¿Lo has visto? Vale, está aquí, ¿eh? Ahí va Va por aquí Va por aquí Va por aquí Va por aquí, chicos Aquí está el truco Si queréis hacerlo Aquí tenéis el truco Ya está, aquí Primera No, yo he visto que ha llegado a la tercera ¿Qué va? Ah, sí, ha llegado a la primera Madre mía Es lo que yo he visto Es lo que yo he visto, sí Que no se coordina El zax este va a morir, ¿eh? Casi Uy Se la juega Se la juega a niveles extremos Es un robot ¿Eh? Es el que tiene la cabeza de robot Ah Vale, vale Vale, chicos Viene por aquí 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 Estoy con el ratón Y por aquí Y por allí se va Mira, a ver, primera Otra vez Pues segunda Y por un trozo Lo verás en el vídeo Lo verás en el vídeo Que por un trocito así Por esto, ¿sabes? Pues si vieras mi pantalla Llego primera Sí, la sincronización del juego De Roblox No la llevan al día Vale, chicos Y este se supone Que sea más difícil Ay, ahora me he picado un ojo Mal asunto Ay, qué malo Mira Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Bueno, desde luego Lo que dice La sincronización No es lo suyo, ¿eh? Primera No Otra vez yo primero No, no es lo suyo Confirmamos Vale, yo creo que ya está, ¿eh? ¿Y aquellos ¿Por qué se quedan allí? Porque quieren morir Hombre, hay gente Que tiene derecho a fallar También, ¿sabes? Ala, muerto Se quieren tomar sol Déjalo, hombre Tomando el sol Él murió Vale, chicos Último minijuego Qué bonito ahí, Grejo Ay, este muñeco Parece un Saiyan Aquí te ha dicho Que te vea Que te vea Pues no te veo Contigo no, bicho Ya no eres famoso, ¿vale? Ala Pues venga Último minijuego Talar árboles En cuanto salgas Di que ti me eres Vale Oye, Grejo Está aquí de relleno Se nos cuela un intruso En el vídeo No, tío Me echan Me echan Se nos cuela Se nos cuela un intruso En el vídeo Se va el rojo Tú también Vale, escúchame Vamos Vamos cada uno a un árbol, ¿eh? Venga Estoy preparada Y habrá talar Vale, cada uno ha ido a uno Menos una que no sabe Ni dónde se va Joder, la loncha esta Ahora viene el mío, ¿sabes? Loncha Tiene tu camiseta Y viene el mío, Gigi Vale, vale, vale Claro Me ha visto a mí aquí Corra por otro Por otro Por otro Loncha Voy a por un árbol tú Ahí está Cada uno por uno Hostia, han tirado dos árboles seguidos Vale, vale Este árbol le ha costado romperse Yo creo que es mejor ir de dos en dos No, porque así tiramos a más ¡Oh! Coño Se me ha caído el árbol en la cabeza ¿Qué habla? Que sí, que se me ha caído el árbol en la cabeza Y ha salido disparado ¿En serio? Les quedan tres a los azules, ¿eh? ¿En serio? Eso es imposible solo Vale, les queda un árbol, les queda un árbol Les queda un árbol a ellos Ya, ya, ya Nosotros también Han ganado ellos Oh, por uno Por poco Bueno Ha estado bien Así que chicos, si os ha molado Reventar el botón de like Ya sabéis, para el fin de semana más directitos Dejar por los comentarios Adiós Hashtagrejo Intruso Que es un intruso que se ha colado Y reventar el botón de like Suscribiros a los canales si no lo estáis ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, intruso!